Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, de ArtísticaParaPadres.com. Bienvenido a este podcast, Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Lo primero que tengo que decirte, y que he aprendido después de ya 7 años de mamá de gimnastas, es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y lo segundo que tengo que decirte, es que nunca sabrás lo suficiente. La gimnasia está evolucionando constantemente, cambian todos los años las normas y la dificultad de los ejercicios exigidos, y las exhibiciones son muy diferentes de un gimnasta a otro. Es un deporte que si lo entiendes te enganchará. Este año el club ha creado un grupo de entrenamiento de gimnasia artística para adultos, y me ha apuntado. Mi ilusión desde pequeña era hacer firuetas por el aire. Puede que ahora lo llegue a conseguir. El empezar a entrenar yo gimnasia artística me pareció además una oportunidad estupenda para contaros lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan, dificultades, errores habituales, logros y miedos, que hay muchos, a través de mi experiencia personal, de inmersión, en la gimnasia artística y partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan, y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema y me puedes contactar en www.artisticaparapadres.com barra contactar ¡Empecemos el episodio de hoy! Hoy os voy a hablar de mis primeros pasos en la barra de equilibrio. En mi segundo o tercer día de entrenamiento lo que hicimos fue empezar con un calentamiento bastante fuerte. Hicimos saltos laterales, hacia lo alto, en una pierna, agrupados, sobre las dos piernas, todo encima del air track, que es una colchoneta que utilizan a modo de suelo, o sea, del aparato suelo. También hicimos un poco de flexibilidad y enseguida pasamos a trabajar en la barra de equilibrio. ¿Cómo se anda en la barra de equilibrio? Bueno, pues lo que tienes que hacer es ir arrastrando el pie por la barra para calcular y para tener contacto en todo momento en donde estás y te ayuda a no perder el equilibrio. No puedes mirar a la barra, hay que mirar al frente y hay que llevar los brazos en cruz. Ejercicios básicos y lo primero que aprendes a hacer en la barra de equilibrio. Algunos ejercicios en la barra baja ya los habíamos hecho otro día, pero volvimos a repetirlos. En el gimnasio tienen varias barras, tienen dos barras apoyadas en el suelo y después tienen otras que están altas, pero además a distinta altura. Todas las barras están rodeadas de colchonetas, con lo cual si te caes, pues es más difícil que te lastimes. Y además hay unas barras que son de goma espuma que se utilizan encima del air track, que es como una corchoneta súper grande, para empezar a practicar cosas como pinos, volteretas. Bueno, uno de los ejercicios que hicimos para empezar, daros cuenta que estamos empezando, que no habíamos subido nada más que una vez a la barra, es ir andando hacia adelante. Y empezamos en la barra baja. Entonces vas andando hacia adelante y bueno, puedes ir arrastrando un poco el pie por el borde, pues eso, para mantener el equilibrio. Después fuimos andando hacia atrás. En principio en la barra baja parece que tienes más seguridad, porque aunque te caigas, bueno, está ahí al lado y no pasa nada, pero realmente no nos caíamos. En la barra baja no te caes. Después intentamos dar medio giro sobre las puntas de los pies, hasta ahí bien, los brazos siempre estirados. Después te agachas y das ese medio giro. Después sigues y andas levantando la pierna de forma lateral. Y después también andas levantando la pierna al frente. Una vez hechos estos ejercicios para entrar en situación, nos subimos en la barra alta. Y nos pusimos a hacer esos mismos ejercicios arriba, esos mismos movimientos al principio. Entonces, aquí ya daba más impresión y ya perdimos alguna vez el equilibrio y nos caímos. Pero bueno, como os dije que había colsonetas, no pasó nada. Aunque es lo mismo, lo que necesitas es perder el miedo a la altura. Yo no sentí miedo en ningún momento porque estás con las colchonetas a los lados, pero bueno, puedes caer mal. Os cuento otro ejercicio muy chulo que solo se puede hacer en la barra alta y no hay opción de practicarlo en la barra baja. Consiste en agacharse y con una de las piernas la cuelgas hacia el suelo, la sacas por fuera y la estiras hacia adelante y después la apoyas en la barra, la vuelves a acercar a tu cuerpo y te levantas. Para subirla de nuevo tienes que ponerla delante de la otra pierna y estirada. A partir de ahí te levantas, como puedas. Para esto hace falta, desde luego, mucho equilibrio, mucha concentración, estar mirando hacia un punto. Esto, claro, en la barra baja no se puede hacer porque no hay sitio para poner la pierna cuando cuelga. Entonces, por eso empezamos en la barra alta. Pero bueno, a mí me salió. Por ahora no hicimos tampoco ningún salto en barra ni ninguna voltereta en la barra alta. Entonces nos fuimos a la barra de espuma y la ponemos encima de la e-track. Recuerda que es una colchoneta muy hinchada y con poco rebote, pero que sí que rebota y hace las veces del aparato suelo. Repetimos el ejercicio que hicimos el primer día que ya habíamos hecho. Pero es una cosa que vamos a tener que repetir mucho porque es complicado y consiste en hacer el pino y la voltereta en las barras de equilibrio blandas para después, en un futuro, hacerla en la barra baja y después en la barra alta. Esto supongo que lo vamos a ir haciendo muchas veces para conseguir ir mejorándolo. Voltereta en barra de equilibrio. Como me sale a mí la voltereta en la barra de equilibrio, yo me caigo directamente hacia los lados. Menos mal que estoy en una barra que es de goma espuma y que además está pegada al suelo. Es algo que pasa a casi todo el mundo al principio, ya que la fuerza que ejerces del lado derecho no es la misma que con el lado izquierdo. Por eso la voltereta sale torcida. Cuando haces la voltereta tienes que meter la barbilla hacia el pecho, agruparte y caer con los pies muy pegados al glúteo para poder levantarte rápidamente. El pino en la barra de equilibrio. Con el pino en barra, tengo la tendencia de que cuando veo que me estoy pasando un poco, o sea, subo las piernas y parece que me voy a ir hacia atrás, muevo las manos hacia adelante. Esto si lo haces encima de una barra alta, desde luego te caes. Y encima de una barra baja también, lo que pasa es que no pasa nada. Tengo que quitarme ese vicio de echar la mano hacia adelante. Para no caerte de la barra cuando acabas el pino, has de volver rápidamente con impulso los pies hacia abajo y pegados a las manos. Y te levantan sin pensarlo demasiado. Quiere decir que tú haces el pino y una vez que quieras bajar, pues bajas la pierna, pero la procuras poner muy cerca del pie que tienes apoyado y enseguida levantas el cuerpo. Esto tiene que ser un movimiento rápido para no descompensarnos. Esta fue la clase de barra y nos pareció muy interesante porque era algo que no habíamos hecho nunca y además yo creo que nos sentimos bastante a gusto, pensamos que podía ser mucho más complicado y no hicimos casi nada. Pero bueno, que yo ya andar por la barra me pareció pues la repera, porque nunca me había subido a una barra. Y en los campeonatos yo veo a las niñas que se caen, incluso las profesionales, se caen muchísimas veces de la barra. Es un aparato bastante complicado. Bueno, bueno, esto es todo lo que hicimos en nuestro segundo día de gimnasia en barra de equilibrio. Intuyo que el avance en los ejercicios en la barra de equilibrio será muy lento. Espero que te haya gustado el capítulo y si tienes cualquier consulta ya sabes que me puedes encontrar en artisticaparapadres.com Hay una de las pestañas que es contactar. Allí puedes dejarme cualquier consulta, cualquier sugerencia. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa. Gracias.